Este video es powered by Ranger Mientras el disipador en la parte de abajo lo tenemos en color blanco La caja de llamadores también en color blanco Combinado con iluminación azul en el frente del radio Detalles en color blanco detrás de las perillas Podemos observarlas Y cada una de las perillas con punta de brillante blanco También la caja de llamadores tiene dos perillas Esta es la perilla del eco Y la del control de volumen para las músicas de fondo En la parte de abajo del disipador de calor Podemos encontrar un ventilador con iluminación LED azul Ahí lo encendemos De igual manera el primer LED El que tenemos aquí Nos va a indicar cuando está encendido Cuando está apagado Ahí está Este rayito continúa con sus tapaderas en color negro Aquí los podemos observar Pero el disipador completamente blanco Combinado con negro Y algunos detalles en cromo De igual manera se modificó Aquí podemos ver en el medidor Aquí en el medidor tenemos iluminación blanca Cuando presionamos el micrófono sube y cambia a rojo Este es alguno de los juegos que podemos hacer aquí Con los display del 2970 N4 Bien Ahora vamos a escuchar los llamadores Con los que cuenta este radichito Y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 El llamador de entrada número 4 El llamador de entrada número 5 El llamador de entrada número 6 Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Ahí tenemos el control de volumen Esta es la música de fondo número 3 Esta es la música de fondo número 4 Y este es el control de volumen Tenemos tres switches Que controlan los llamadores de entrada El modo ruleta Lo encendemos Cada vez que presionemos cambia Y dos switches para controlar las músicas de fondo Aquí Y el modo ruleta de las músicas de fondo La barra de led Dos efectos diferentes En medio apagado Arriba uno Abajo el otro De igual manera contamos con el eco Y otra cosa Que tenemos aquí Que casi pasa desapercibida Es El radio Se modificó a un conector de 4 Aquí podemos ver la entrada Un conector de 4 universal Esto para que cualquier micrófono Sea el adecuado para tu radio Tenemos el conector universal de 4 pin El micrófono original Aquí lo tenemos Normalmente trae para seleccionar el cambio de canal Arriba o abajo Pero en esta ocasión Se lo quitamos Ya que podemos Seguir cambiando Con El selector de canales O con el teclado Aquí abajo Ahí está Este 2970 En combinación Blanco con negro Y unos toques En cromado Para nuestro compa chava Espero que les haya gustado este video No olvides darle like Comentar y compartir Si es que te gustó Yo soy el Junior De MrXCVShop Hasta la próxima